¿Dónde te encuentres? Sin importar las distancias, tienes en tus manos el mundo de Internet en tu Telcel. Con los servicios de Internet móvil de Telcel, puedes recibir y mandar e-mails. Entrar al banco y hacer consultas, transacciones, todo en movimiento. Conectarte a la sección amarilla y obtener direcciones, teléfonos y mucho más. Y esto es sólo el principio. Con Internet móvil de Telcel, estás donde quieres estar.